Hoy empezamos con las jornadas de vacunación en las escuelas. La idea es empezar las clases con los chicos vacunados para que el periodo escolar no se corte, sea extendido, sin interrupciones y cuidado, que es el nuevo protocolo que está teniendo provincia. Empezamos hoy en la escuela 3, la semana que viene vamos a estar en el corredor de ruta 3, en la escuela 33 el lunes, volvemos a la escuela 11 el miércoles y el día viernes vamos a estar en la escuela 25. Y así todo el mes de febrero y mediados de marzo se inician estas primeras jornadas de vacunación COVID. ¿En qué horario se van a encontrar? De 9 a 14 horas. ¿En lo que va de la mañana? ¿Cuántos convocados hubo? ¿Hubo muchos chicos que vinieron a vacunarse? Sí, vinieron muchos chicos de alumnos de la escuela, familiares. Entonces, bueno, nada, de a poquito se van acercando y se van vacunando, sí. ¿Se va a extender a través del año o va a ser en principio en periodo pre-escuela? Por ahora, bueno, es en este inicio de la jornada del ciclo lectivo 2022. Se extiende una primera etapa que es solo vacunación COVID. Después vamos a volver a las mismas escuelas en una segunda etapa que se van a agregar vacunas de calendario. Inicialmente se trata de agregar la triple viral para reforzar más que nada el calendario nacional de vacunación. Estamos aplicando primeras y segundas dosis a partir de los tres años, que son las vacunas libres, y terceras dosis a mayores de 50 años, a personas inmunodeprimidas, personas embarazadas, personas que estén amamantando, personal de salud, seguridad, educación y a quienes tengan turnos perdidos. Quienes no tengan el turno perdido tienen que esperar su turno para la tercera dosis y una vez que cumplan los cuatro meses, desde la aplicación de la segunda, les va a estar llegando el turno. Entre primera y segunda dosis, para menores de 12 años, tienen que haber pasado 21 días para aplicarse la segunda dosis. Mayores de 12 años, tienen que haber pasado 28 días para aplicarse la segunda dosis. Nada, los menores tienen que venir con mamá, papá o tutor legal. En el caso que no los puedan acompañar, los puede tener un tío, un vecino, hay una autorización para que vengan con su referente afectivo. ¡Gracias!